hola qué tal amigos de bailes en eeuu bueno aquí estamos con leo meléndez y su cierreño bueno terminamos ahorita el en vivo y recuerden por favor ayúdennos a compartir aquí queremos este pues que ustedes conozcan más de este proyecto de leo meléndez y su cierreño este muchachos tu nombre y de dónde eres originario leo meléndez de guerrero y antes bueno en redes sociales nos pueden encontrar en facebook como leo meléndez y sus cierreños en insta igual leo meléndez oficial youtube leo meléndez spotify leo meléndez igual nos pueden encontrar y aquí pues como como te llamas mi nombre es lucas meléndez y quiero decirles que nos sigan en las redes sociales igual somos de guerrero y pues estamos a la orden así es y tu nombre es gerardo meléndez martínez un saludo a toda la gente que nos acompaña y apoyen compartan este vídeo para que nosotros continuamos con este proyecto así es gracias y este tienen algo relativo son primos o carnales o no somos hermanos somos somos hermanos todos somos hermanos y venemos todos de guerrero a chingo chico a triunfar en este este bonito proyecto que traemos así es en estados unidos con bailes en estados unidos bailes en estados unidos pero igual se vale de toda una nación que somos bailes este y por ahí escuché que también tienes composiciones tuyas ahí sí estamos en la lucha lo que se puede hacer composiciones personales personales que bueno que bueno bueno así que amigos de baile en el canal de youtube y en spotify puedes escuchar de todas las plataformas digitales está disponible para que lo escuchen y se la dediquen a sus parejitas así es y para cualquier contratación ahí estamos pueden mencionar el número también 72527 8717 distribuidor leo meléndez bueno así que amigos de bailes en eeuu por favor apoyen este proyecto de leo meléndez y su cierreño porque es el propósito que estamos haciendo los en vivo para apoyar a los grupos que están surgiendo y que le están echando ganas ellos traen buena música traen buen ambiente y pues ahí chequen el vídeo en las páginas y también vamos a subirlo al canal de youtube y ya saben dónde encontrarlos a ellos en sus redes sociales por él por hoy es todo de verdad siempre se les agradece que compartan nuestro contenido porque es de la manera que vamos a llegar a más a las personas muchachos muchísimas gracias muchísimas gracias así que ya saben aquí tienes tu casa esperemos regresar ya con pero más formal ¿no? pero hoy para toda la gente que pues vio que comenzamos un poquito tarde y ya fueron cuestiones técnicas pero eso pasa hasta las mejores familias señores muchas gracias bailes en eeuu bendiciones guarde Närubes radio radio radio